Recuerdos imborrables Solo me quedan recuerdos, acuándote tú y aquí entre mis lazos Trato de olvidarte a diario, pero no sirve porque aún te amo Sé que me porté muy mal, que lo debo pagar, por eso estoy sufriendo Pero aquí nadie es perfecto, si tropecé te juro lo lamento Vuelve mi amor, estoy llorando por ti, es imposible ahora olvidarte Aunque he pasado mucho tiempo, tengo ganas de encontrarte Es demasiado amor, reteniéndolo Vuelve mi amor, estoy llorando por ti, es imposible ahora olvidarte Aunque he pasado mucho tiempo, tengo ganas de encontrarte Es demasiado amor, demasiado amor A toda la gente de Galvez, Coronda, y todo Santa Fe, mi corazón Dos cosas Tus manos, tus brazas que encienden mi alma Tu cuerpo es el universo donde habitan mis miedos Tenerte provoca la envidia de todos Perderte es como el boleto directo a la muerte Eres mía, verdad que es solo mía Tengo miedo de algún día despertar Y ya no estés en mi vida Eres mía, egoístamente mía Si me falta soy un barco a la deriva Porque tu amor es la luz que me guía ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verenos Ya lo ves, he cambiado desde que no vivo aquí Desde que fumo sin parar y estoy más flaco Desde que tú no estás No me importa vivir Desde que tú no estás Cuéntame si es verdad lo que dices Que el amor de tu vida resultó ser un error Y que cuando estás con él Solo en mí piensas Que no encuentras en nadie lo que te daba yo Cara a cara nos volvemos a ver Y una lágrima brota de tus ojos como ayer Perdóname, te lo juro por mi vida Aunque tú me lo pidas Aunque tú me lo pidas No, mi amor, no puede ser Cara a cara, frente a frente otra vez Déjame que te diga Estás más linda cada vez Pero ya no, no me expliques motivos Sigamos siendo amigos Porque no puedo volver Contigo nunca más vida Aunque me lo pidas De rodillas ¡Oh! 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 ¿Cómo estaré enamorado de ti? Si eres la luz de mi vivir Tú llenas el vacío de mi corazón Si supieras que cuando no estás Él no se muere de soledad Necesito tu amor Me hace falta tu calor La luna y las estrellas enteraron Que te quiero como a nadie En este mundo Ni sabes que mi amor Que ese día a día Más y más Dulce niña Mi linda y tierna princesita Tus besos son una caricia Que me enamora más y más Tu sonrisa Le damos a toda mi vida Si me dejas no tendría sentido Vivir sin tu amor ¡Oh! 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 No puedo creer Justo a ti te encontré Me contaron que con él has regresado Un invierno pasó Y con él la ilusión De traer tu boca hasta mis labios Y yo nunca logré Olvidarme tu piel Y se dice también que ahora vives mejor Que tus sueños De tus sueños tienen un respaldo Que el amor que te di solamente pasó Como pasa el agua entre las manos Si yo nunca logré Olvidarme tu piel Te digo basta Mira, mira mi amor No soy el mismo de ayer Es que no duermo Y es un infierno No poderte tener Como ayer Te digo basta Mira, mira mi amor No soy el mismo de ayer Es que no duermo Y es un infierno No poderte tener Como ayer No poderte tener No poderte tener No poderte tener Te miro a los ojos Acaricio tu pelo Y ya puedo sentir Un manantial de besos corre sobre mí Hoy ya no puedo Hoy ya no quiero ocultar Esas ganas Esas ganas De poderte amar Princesa de un cuento Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Por tenerte Piel a pie Por poderte Te retener No tengas miedo No tengas miedo Mi amor Sele eterno Juro que al mundo Gritaré Esta vez me enamoré Sobre una estrella Te amaré Juro que no te dejaré Eres el sol Eres el sol de mis mañanas Hermosa niña enamorada Prometo amarte Hasta el final Pues nada me importa ya No se que haría Sin tus besos Sin tus caricias Ya no puedo Vivir Amor Esta es tu canción Vida Ya no me basta con saber De tu estatura y de tu piel Ya no me van a consolar Tus ojos claros Es que no alcanza a consentir Tu mano cerca de la mía Ni con un beso en la mejilla Cada día Es imposible de otro modo Déjame verte con el alma No te das cuenta que mi amor Te hace falta Es que no se que mas hacer Para que entiendas que mujeres Hay en todas partes Pero tu me matas Basta ya De extrañarte para siempre De saber que tu también te mueres Por estar conmigo Basta ya De estas noches eternas De saber que vienes Y te quedas Ahora siempre aquí Música 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 Música